Una puerta al cambio de imagen, frescura, novedad, dinamismo, así será TBC, que presenta sus nuevos programas para el gusto de todo el auditorio, iniciando por Hablar a lo Macho, un programa que integra el periodismo de espectáculos desde una óptica profesional. La mejor información de espectáculos con tres profesionales que ya tenemos varios años cubriendo la nota, ¿verdad? Vida y obra de los famosos. Por supuesto, trayectoria, semblanza, si nos gustó cómo cantó o actuó, aquí los ajenos al espectáculo no tienen cabida. Eso sí, sin censura, estrenando escenografía, vean qué bonita está nuestra escenografía, no se lo pueden perder todos los días de lunes a viernes de 5 a 5 y media por TBC, obviamente, Hablar a lo Macho. Y por favor, no le cambies, esta es la hora feliz 2x1, la hora de Hablar a lo Macho, aquí estamos, no se mueva y somos... ¡Hablar a lo Macho! Además, llega Todo por Mil, un programa que garantiza que con un mínimo presupuesto renovarán tu entorno. Todo por mil pesos, con esa cantidad podemos hacer una gran diferencia en la casa en la que vivimos, así es que, acompáñenme, mi nombre es Iván y esto es Todo por Mil. Otro de los nuevos proyectos será las 12 casas. Y la propuesta es 12 casas, cartas astrales, rituales, predicciones, temas de interés, numerología, y ¿saben cuál es la cosa innovadora? Que sea una clase esotérica cada semana. ¡4x1 a punto de conseguir nuevamente una medalla nueva para nuestro país! TBC Deportes, daremos nuestra mejor marca. Sin olvidarnos de la cobertura que tendrá TBC Deportes en Londres, en sus tres canales. Y le vamos a dar, como siempre, la gran importancia al deporte, con sus protagonistas principales, que son los deportistas, y no perderemos un solo detalle, estaremos en todos los escenarios deportivos. Y con novedades que nos llevan a nuevas audiencias cruzando fronteras. Estamos continuando con el proyecto de expansión del canal, y bueno, tenemos la buena noticia de que a partir del 1 de mayo ya estamos también en el estado de Nueva York con todos los paisanos. Esta es la nueva programación de TBC. Para TBCN, Gabriela Bavera. TBC, se siente. Así es, así es, TBC estrena varias, varias programaciones, varios programas, y son para siempre con placer a nuestro auditorio. Y precisamente Hablada Lomacho está aquí esta noche en territorio. ¡Bravo! 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 Bienvenidos, qué ambiente. ¿Verdad, nosotros? ¡Bravo! Se emocionan. Bueno, tenemos que presentar a Norberto Campos. ¡Bravo! Ahí está Jorge Nieto. ¡Bravo! Para cuanto nos sirva, son tres señores que ustedes seguramente los han escuchado, los han visto alguna vez, porque tienen una enorme trayectoria. Así es, y hoy vienen a TBC, bienvenidos muchachos, no solamente a Territorio, sino también a este canal, van a trabajar muy felices Muchas gracias por la invitación a hablar a los machos, un programa que inicia el próximo lunes a las 5 de la tarde Somos nosotros tres reporteros que ya tenemos más de 10 años cubriendo la nota de espectáculos Va a haber pura información sin nada de censura, vamos a hablar de teatro, de cine, telenovelas, de los artistas famosos, de antaño Muchísima información a partir del próximo lunes a las 5 de la tarde Vida y obra de los famosos, aparte, importantísimo ¿Sabes qué? De repente lo que nos encanta es estar obviamente con ellos, descubrirlos, desenmascararlos, ver realmente lo que son, obviamente los famosos Pero algo muy importante Marta Enrique, de que estamos regresando al espectáculo que se hacía en los años del 75, 80 Que era meramente informativo, que se nos ha olvidado un poco Porque hemos incluido a la Fuente Fidedigna, que es la mejor amiga de Fulanita, Zutanita o la mamá de Perenganito, ¿no? Exacto Entonces personas ajenas al espectáculo no tienen cabida Norberto, ¿qué hay de diferente en este programa? Compiten en una barra en la que hay mucho, tal vez, de lo mismo ¿Qué hará diferente hablando entre machos? La diferencia en este programa será de que, como les viene, les decíamos, somos tres reporteros que tenemos comiendo la nota En los otros programas de espectáculos, pues ves la cara bonita, el cuerpo operado, que en su vida han cubierto una nota, ¿están de acuerdo? Y aquí nosotros sí hemos ido a los reclusorios, a los hospitales, no adentro de los reclusores, afuera haciendo las guardias ¿Ha conseguido el reclusorio adentro hay una entrevista? Sí, entrevista, 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 entrevista Ah, sí, entrevista No, 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 ahorita no Esa es la gran diferencia que va a ver con los otros programas de espectáculos Y que, bueno, no tenemos nada de censura, aquí no tenemos línea de nadie, de las otras televisores, podemos hablar de lo que queramos aquí Perfecto, pues yo contesté un poquito lo que yo le quería decir, ¿por qué puros machos? ¿Son machos? Totalmente, y aparte, ¿sabes qué? Lo interesante de aquí es que es el primer formato verdaderamente mexicano totalmente Que hay tres hombres conduciendo un programa de espectáculos, normalmente es una mujer, tres hombres, un hombre, dos mujeres y demás El formato, este formato es totalmente original y vamos a poder ver tres hombres hablando de espectáculos, lo que normalmente no pasa Y somos, dicen, que más chismosos que las mujeres Es cierto, es más que Enrique ya lo reveló, ¿no? ¿O qué escuchas en la mañana? Cierre, hombre, va aquí Jorge, ¿por qué la escenografía como es, como una cantina? Es algo inusual, porque los programas de espectáculos por lo regular siempre es una sala, una cocina, la salita de té Entonces aquí somos tres hombres periodistas, dicen por ahí no somos machos, somos muchos, ahí por el dicho No, 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 no ¡Acá son los dos! ¡Hay andablazos de todo, hombre! Oigan, pero para las mujeres que los van a ver, diganles que, bueno No, 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 para las damas. Hay mujeres que hablan a lo macho. Ya tuvimos una entrevista muy buena de una actriz, cantante, conductora. Habló a lo macho. Con muchas ganas. Con valentía, ¿no? Con valentía. Es que eso de hablar a lo macho es un dicho muy coloquial que decían muchos nuestros abuelos, ¿no? Vamos a hablar a lo macho. O sea, decir la neta, decir la verdad, hablar de frente. Por eso se llama hablar a lo macho. Marco, ¿cómo se juntan ustedes tres? Fíjate que nos conocemos, habíamos ya trabajado en campo totalmente los tres, nos habíamos encontrado, como dice, en eventos, nos habíamos encontrado en reclusorios, hospitales, haciendo guardias en todo tipo de lugares. Y resulta que fue el canal conductor Norberto Campos que nos hizo el favor de hablar. Qué bueno. Perfecto. Pues nada más para cerrar nuevamente, ¿cuándo se estrena, a qué hora y qué días es el programa? Próximo lunes, 5 de la tarde, 207, aquí por TBC. No saben del invitado que les tenemos para nosotros, un actor bien, bien macho que le encantan las mujeres. ¿Y el programa se va a transmitir todos los días? Todos los días del lunes, abiernes, 5 y media por 207 de TBC. Ay, nos dijeron algo importante, la repetición de los dos mejores programas los sábados. Ah, muy bien. ¿Cuánto dura el programa? Media hora. Pues muchas felicidades, bienvenidos, aquí tiene usted una nueva opción en TBC, todos los días del lunes, abiernes a las 5 de la tarde, hablando entre machos. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.